Después de dos años, fuera de los escenarios. This is my comeback. Realmente hoy estoy tarde. El ensayo general comienza a las 2 de la tarde. Tengo el tiempo encima. ¡Dalo todo! Cómo hacer clic. ¿Qué fl Bogot Se 有gr Esuvia, Emuna De Associa? No, no, no... No, no, te ayo. No, 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 no! Ok La danza es mi pasión, es lo que yo vivo, es lo que yo siento Hace respirar Oh my god, how do you can come back after 2 years? Let's go, this This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose Yeah, because you have a lot of more parts I just have the first one I just have the first one Oh my god I'm lost I'm lost, I don't know what time I'm going to, I don't know what time I'm going to Okay Ladies and gentlemen Please welcome on stage It's so true It's so true Yeah, it's so true To you Gracias por ver el video. Es lo que yo vivo, es lo que yo siento. Es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Esto es impresionante. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Talento, talento. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Impresionar el público, es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo. Es lo que yo vivo, es lo que yo vivo, es lo que yo vivo. ¡Suscríbete al canal! El patinaje sobre hielo para mí es algo que me llena mucho de emoción. Yo tengo el mismo sentimiento de lo que es el ballet. Hace algunos años atrás llegó el patinaje sobre hielo y... ¡Suscríbete al canal!